En mi corazón Navidad, Navidad, hoy Navidad Es un día de alegría y felicidad ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Dijiste que me amabas, ¿verdad? Daré la historia por ti Aún tienes que decirlo es malo ¿Sí? 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 ¿Qué es esto? ¿Usted anda tan serio? Apaga eso ¿Sabías de mis sentimientos que te me enamoraste? ¿No es así? ¿Verdad? Me amabas, ¿verdad? Así es ¡Abrázame! ¡Abrázame! ¡Por buenas de amor! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Brilla, brilla! Todo tu cuerpo es El color del lugar En mi corazón ¡Ey! ¡Aquí va Nana! ¿En serio, chicos? Muchas gracias ¡No puede nada!